Se da la partida de la cuarta del programa que en el último lugar Culsiena va saliendo a tomar la punta Forti Toribio en el segundo lugar se va ubicando el noruego tercera Madame Ginger cuarta en la baranda Jimenita a continuación Popular Monster y Culsiena que partió mal así van recorriendo los primeros 300 metros con Forti Toribio en la punta lleva dos cuerpos de ventaja segundo el noruego tercera pasando por fuera Culsiena cuarta Jimenita en la baranda lo viene haciendo Madame Ginger de colera Popular Monster van llegando así a la altura de los últimos 700 metros con Forti Toribio en punta lleva cuerpo y medio segundo el noruego que se coloca ahora a un cuerpo en el tercer lugar por fuera Culsiena cuarta en la baranda Madame Ginger luego Jimenita y Popular Monster recta final de la cuarta del programa apareció el noruego por fuera alcanzando por dentro lo hace Forti Toribio abierta Culsiena en los últimos 300 metros Forti Toribio el noruego y Culsiena por fuera cuarta Madame Ginger luego Jimenita Popular Monster en los últimos 200 metros el noruego alcanzó y dominó el noruego medio cuerpo segunda Culsiena por fuera en los últimos 50 metros el noruego por dentro Culsiena por fuera encima Madame Ginger por dentro el noruego por fuera Culsiena y llegaron el tercer lugar para Madame Ginger luego Jimenita a continuación Forti Toribio llegada de fotografía en la cuarta del programa entre el número 6 el noruego y el número 5 Culsiena